¿Cómo está? Que se adicta el pollo de la cuerda sabanera Para daño entrante cuando haya concentración Que se adicta el pollo de la cuerda sabanera Para daño entrante cuando haya concentración Porque ya está volando el mando Porque está hablando de consellas Eso es de su lado de fuera cuando se queda con el dor Eso es de su lado de fuera cuando se queda con el dor Música Y que te acompañe el plazarero de la cruz Música Música Y que te acompañe el plazarero de la cruz Y mía como sabes tú Haz de tu pata la metralla Para que sepan en la valla Como pelear los del SIDU Música Para que sepan en la valla Como pelear los del SIDU Música 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 Tiene bella el pan fabrioso Música 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 Música